Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver lenguajes de programación. Hoy vamos a hacer un alto en el camino y tal y como os prometí, vamos a ver un poquito sobre lenguajes de programación. Como ya viste en vídeos anteriores, creo que suele pasar que muchos programadores, muchos informáticos, pues muchas veces no tienen claro cuáles son los distintos tipos de lenguajes de programación que hay y bueno, es importante porque dentro de la Inteligencia Artificial se utilizan varios tipos de lenguajes de programación, varios paradigmas, o sea, no solamente lenguajes de tipo imperativo, que es como los usamos usar, sobre todo orientados a objetos y demás, sino que existen otros tipos de lenguajes. Entonces, bueno, yo he hecho una clasificación, ya sabéis que me encantan hacer este tipo de clasificaciones y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos para que los tengáis claros. Entonces, bueno, hoy vamos a parar un poco lo que es en cuanto a cosas puras de Inteligencia Artificial y vamos a hacer un breve repaso sobre los lenguajes de programación, ¿vale? Bueno, pues simplemente deciros que hay dos grandes tipos, dos grandes familias de lenguajes de programación. Los primeros son los lenguajes imperativos y los otros son los lenguajes declarativos, ¿vale? La gran diferencia entre unos y otros es que en los imperativos se suele indicar, en lo que es el lenguaje de programación, cómo debemos hacer las cosas, ¿vale? Mientras que en los declarativos lo que hacemos realmente es indicar qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere obtener, ¿vale? Quizás si no se entiendan muy bien, pero bueno, voy a intentar hacer un ejemplo, ¿vale? En los lenguajes imperativos realmente lo que estamos haciendo es dando una serie de instrucciones. Oye, primero hace esto, luego suma esto, luego resta esto, manda esto, en fin. Vas haciendo una tras otra una serie de instrucciones. Entonces, lo que realmente le estamos diciendo al ordenador es cómo debe hacer las cosas, ¿no? Nosotros en el momento de llamar a esta función, lo que te devuelvas lo pasas a este, entonces le estamos diciendo cómo tiene que ir haciendo paso a paso cada una de las cosas. Mientras que en los lenguajes declarativos es diferente. En los lenguajes declarativos son lenguajes que están más basados en el lenguaje natural, como digo, ¿eh? Y bueno, pues lo que tú realmente le dedicas es, mira, yo lo que pasa es que tengo estos hechos, en un momento dado, pues tengo estos datos, estos hechos, estos datos, y bueno, pues en base a unas reglas, en base a una serie de, bueno, pues de cómo funciona el mundo, de cómo, pues lo que va a hacer es obtener unos resultados. O sea, él realmente, tú le dices realmente lo que quieres, oye, yo mira, pues yo lo que quiero obtener es esto y esto y esto, que se corresponda con esto y demás, pero él es el que se encarga de analizar lo que tú le estás pidiendo y devolverte un resultado, un conjunto de datos, ¿no? Dicho así, bueno, pues un poquito, mejor, demasiado abstracto, ahora iremos entrando más en detalle en lo que es cada cosa. Siempre hay que decirlo que los lenguajes declarativos están basados en sí, lo que es la arquitectura del ordenador, es decir, en definitiva, el ordenador por dentro, el microprocesador del ordenador, pues lo que va haciendo son una serie de instrucciones, una detrás de otra, pum, 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 pum. Y entonces los lenguajes declarativos no es otra cosa que una extracción de todo eso, ya veremos cómo, para decirlo, bueno, pues qué es lo que tienes que ir haciendo. Entonces, en definitiva, son una lista ordenada de instrucciones, una detrás de otra. En cambio, bueno, los lenguajes declarativos, como he dicho, pues es más bien, bueno, tú le dices al ordenador lo que quieres realmente, o sea, qué es lo que, tú qué es lo que pretendes hacer y que el ordenador tiene la capacidad o tiene ese programa, tiene la capacidad para analizar lo que tú le estás pidiendo y buscar una solución y devolvértela. Como podéis apreciar ya, dentro de los lenguajes declarativos, hombre, pues hay un nivel de actuación mayor y, bueno, pues ya os puede ir sonando de que son un poquito más cercanos a lo que entendemos como inteligencia artificial, ¿vale? Porque, en definitiva, bueno, pues no le estamos diciendo exactamente cómo hacer las cosas, sino que le decimos qué es lo que queremos y él se encarga de analizarlo y de devolverlo, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a empezar por los lenguajes imperativos. Creo que todo el mundo tiene una idea de lo que es la programación imperativa, porque es la que más se usa y la que todos usamos, normalmente los lenguajes de programación que solemos usar. Ahora sí voy a hacer un resumen y una recopilación un poco de todo, ¿no? Ya que he decidido hacer este tipo de vídeo, bueno, pues vamos a hacer una recopilación un poco de lo que son los lenguajes imperativos. Para empezar, bueno, pues son lenguajes que están basados en la arquitectura, en la máquina, como decíamos, eran unas listas ordenadas de instrucciones. Entonces, los primeros lenguajes que aparecieron, pues fueron los lenguajes de sabrador. Aquí tened en cuenta que las primeras máquinas, los primeros ordenadores, eran muy simples, con capacidades relativamente pequeñas, prácticamente no existían ni lenguajes. Lo que, en definitiva, tú hacías es que, bueno, pues a ver, no sé, hay conmutadores de switch en los que tú subías o bajabas. A lo mejor subir era a cero o bajar era a uno. Entonces, bueno, tú movías esos switch, había una serie de, bueno, un cableado que, en definitiva, es el que hacía, bueno, las labores de computación. Prácticamente era casi como calculadoras gigantescas, aunque, bueno, de propósito general. Y, en definitiva, pues tenías una salida, que en la salida, en definitiva, pues era, a lo mejor, una serie de luces en las que apagaban a cero y encendían a uno. Y, bueno, pues así trabajaban, ¿no? Con el tiempo, pues los computadores empezaron a tener más capacidad, más potencia, más, bueno, pues mucho más, ya funcionaban, bueno, tenían, eso, más potencia, más capacidad, y aparecieron los lenguajes exambladores. Los lenguajes exambladores se basaban en las instrucciones de los microprocesadores. En definitiva, bueno, pues tú tienes que cada microprocesador, cada máquina, cada tipo de máquina, pues tenía un conjunto de instrucciones. Normalmente la instrucción es de tipo, mover este registro allí, mover este valor a tal dirección de memoria, o mover copia la dirección de memoria hasta allí. Entonces, ¿cuál era el problema con este tipo de lenguajes? Que era lo que se llamaban código máquina, es decir, estaban basados en lo que es la máquina. Entonces, tenemos dos cosas ahí que ver. Primera, cada microprocesador tenía su propio lenguaje examblador, con lo que el código no te lo podías llevar de una máquina a otra, porque realmente lo que servía para una máquina no servía para otra. Y lo segundo, que claro, era un código que prácticamente era indescifrable. O sea, si tú no hablabas con el programador que en un momento había escrito eso, pues tú no tenías forma de saber qué es lo que, prácticamente tenías forma de saber lo que hacía ese programa, porque en definitiva, eso manejaba estructuras pues demasiado, demasiado abstractas, ¿no? Estábamos hablando de que, bueno, registro, memoria, hasta, pero bueno, no sabías leyendo el código, no sabías lo que hacías. Prácticamente, o metías comentarios, o tenías que preguntar a la persona que lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que se llamaba lenguajes examblador, código máquina. Con el tiempo, la potencia de los ordenadores seguía mejorando, la capacidad de los ordenadores seguía mejorando, y ya lo que empezamos a hacer es guardar una serie de instrucciones ya en archivos ya de texto, y se definieron una serie de lenguajes que se llamaron lenguajes estructurados. Hay que decir que a los lenguajes exambladores se les suelen llamar lenguajes de bajo nivel, y los lenguajes estructurados se les llamaban lenguajes de alto nivel. Claro, en aquel momento eran de alto nivel, hoy en día, por ejemplo, la programación orientada a objetos, o incluso la programación declarativa, es de mucho más nivel, pero bueno, de más alto nivel. Pero bueno, a los lenguajes estructurados se les llamaban ya lenguajes de alto nivel. En definitiva, lo que hicieron fueron, bueno, pues hasta hicieron una estación mayor, de forma que ya el lenguaje que usaban ya era un poquito más cercano al humano. Todavía era muy cercano a la máquina, pero un poquito más cercano al humano. ¿Ventajes que tuvieron? Bueno, pues ya eran lenguajes que en un momento dado ya no dependían de una máquina en concreto. Eran lenguajes, por así decirlo, generales, de propósito general. Y luego cada máquina tenía su propio compilador para convertir esas instrucciones que tú escribías en lenguaje estructurado en lenguaje ensamblador, en código máquina de esa máquina en concreto, ¿no? Y bueno, pues apareció una serie de lenguajes hace ya unas cuantas décadas, como C, Basic, Pascal, Ada, Cobo, etc. Yo creo que más o menos todos nos suenan. C es el más conocido. Pascal se utilizó, pues, sobre todo en el ámbito académico. De hecho, se inventó para enseñar programación estructurada. Y bueno, pues todos más o menos, si no lo hemos usado, pues por lo menos sí que nos suena. Yo por lo menos sí he usado prácticamente, porque todos estos lenguajes los he usado, ¿no? Que no me quede nada atrás, creo que no. Vale. Se basa en una serie de paradigmas. Una serie de paradigmas que son secuencia, selección e iteración. La secuencia es simplemente decir que cada instrucción, o sea, que las instrucciones están ordenadas. Es decir, yo se ejecuta la primera instrucción, luego la segunda, la tercera, etc., etc., ¿vale? O sea, van en secuencia. La segunda es la selección. La selección no deja de ser otra, que es los condicionales. Los condicionales, en un momento dado, es en valor. O sea, según el valor, según un valor, se puede tomar un camino u otro, ¿vale? Esa es la selección. Y por último está la misma iteración, que son los bucles que todos conocemos, ¿no? Es decir, se repiten una serie de instrucciones mientras que se cumpla una condición. Bueno, la selección son los famosos SIF, o los SWITCH, como queráis verlo. La iteración, pues, son los bucles FOR, los bucles WIDE, etc., ¿vale? Luego, dentro de los lenguajes estructurados, lo que hicieron no solamente, pues, las secuencias de control, ¿no? Las instrucciones de control y demás se mejoraron, sino que además también se mejoraron lo que eran los datos. Al principio, pues, cuando estábamos en el ensamblador, lo único que teníamos eran datos simples, ¿verdad? O sea, de un dato simple que tú copiabas de una dirección de memoria a otra, o de un registro a otro, etc. Pero aquí ya lo que tenemos son datos un poquito más complejos. Sí, seguimos manejando enteros o flotantes y demás, que son datos simples, o cadenas de texto y demás. Pero luego ya, pues, aparecieron datos más estructurados, como pueden ser las listas, como podían ser los árboles, como podían ser las estructuras. En definitiva, cuando agrupa varios datos dentro de, o sea, como un único dato, se llamaba estructura, ¿no? O registro, creo que también se llamaba, que en definitiva es un conjunto de datos heterogéneos, todos juntos, ¿vale? En una estructura, se llamaba, bueno, en lenguaje C, por ejemplo, solo es strut y demás, ¿no? Bien, aparte de eso, aparte de eso, apareció otro concepto, que era el concepto de funciones. Entonces, las funciones, fue una solución para reutilizar el código. ¿Qué pasaba? En el lenguaje ensamblador, al principio del todo, si tú tenías que repetir, o sea, si tenías que hacer la misma cosa, o sea, la misma cosa, tenías que volver otra vez a copiar el código, volver a escribirlo. Es decir, cada vez que tú ejecutabas algo, tenías que copiar, o sea, escribirlo, 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 escribirlo. Entonces, las funciones fue una forma de reutilizar, para no tener que escribir lo mismo una y otra vez, una y otra vez, lo que se hiciera, bueno, pues tú creas una función, que en definitiva es un bloque de código, al que le pones un nombre, le pasas unos parámetros, y, bueno, pues ejecuta y te devuelve un resultado. Bueno, bueno, dependiendo de cómo sea la función, bueno, pero normalmente te devuelve un resultado. Y entonces, esto te permite reutilizar código, ¿no? Eso también fue otro avance con respecto al lenguaje ensamblador. Y por último, si cogemos un montón de funciones, cogemos un montón de estructuras de datos y demás, y los agrupamos todos dentro de una especie de librería y demás, pues aparecieron los módulos. Los módulos son librerías. Todavía no estamos hablando de programación orientada a la gente, no estamos hablando de clase, ni cosas así. Pero bueno, en definitiva, pues eso son módulos que en un momento dado cogían funciones, cogían un tipo de datos y demás, se agrupaban todos dentro de una librería, en una especie de librería, y te lo pasaban, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a programación estructurada, como digo, fue un avance en su momento, pero por aquella época, más o menos, pues aparecieron dentro de la programación, o sea, perdón, dentro de la inteligencia artificial, apareció un nuevo concepto que eran los conceptos de marcos. Los marcos, vamos. Yo sé que, bueno, hay un poco de controversia con este tema, pero muchos autores dicen que en definitiva la programación dentro de objetos nació en la inteligencia artificial, denominaban marcos, y no de objeto, pero bueno. Y, bueno, luego eso, pues esas ideas pasaron al mundo de la informática, al mundo de la programación. Y entonces, bueno, apareció lo que se llama la programación dentro de objetos, que no deja de ser, pues ya, una estación, o sea, decir, ampliar esta programación estructurada, pero ya con conceptos y con ideas que vinieron de la inteligencia artificial. En la programación dentro de objetos, bueno, aparece el concepto, bueno, sobre todo, el primero en el de objetos. El objeto lo que viene a decirnos es, oye, el mundo se puede, podemos modelizarlo como objetos, y las interacciones entre las cosas, bueno, pues se pueden modelizar como mensajes que se mandan unos objetos a otros. Bueno, pues entonces definimos un concepto, que es el de objeto, ¿vale? Lo que pasa es que los objetos, en definitiva, bueno, hay que, por así decirlo, hay que estructurarlos de alguna forma, hay que escribirlos de alguna forma, ¿no? Entonces, a partir de los lenguajes estructurados, se dieron cuenta y dijeron, vamos a ver, si nosotros tenemos el concepto de estructura o registro, que en definitiva es un conjunto de datos agrupados, y luego tenemos una serie de funciones que trabajan con esos datos, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, y si pudiéramos coger esas funciones y meterlas dentro de esas estructuras de datos, pues en definitiva son los que trabajan con ellos, y de esa forma, bueno, pues los tenemos todos juntos, ¿no? Entonces, eso fue lo que dio pie a crear el concepto de clase. La clase, en definitiva, dentro de lo que es ya concreto la programación orientada a objetos, es un conjunto de datos y un conjunto de funciones asociadas a esos datos, ¿vale? Que operan como un todo, ¿no? Y eso es lo que se llamó, se le llamó clase, ¿vale? Los datos se le llamó atributos, y a dos funciones que tenían esas clases se llamó métodos, ¿vale? En definitiva es nomenclatura. Creo que algunos de los lenguajes de programación en vez de atributos le llaman datos miembros, en vez de métodos le llaman funciones miembros y cosas así, pero bueno, en definitiva da igual el tipo de nomenclatura que se usa, pero el concepto es el mismo. Es decir, clases donde se llama atributos y métodos. Cuando nosotros instanciamos una clase, en definitiva, ¿qué es lo que hacemos? Porque la clase no deja de ser como una especie, como el tipo de objeto, ¿no? O sea, en definitiva, es un objeto abstracto, cuando cogemos una clase y ya le ponemos valores concretos, entonces ya lo que tenemos es un objeto, ¿vale? En el programación dentro de objetos se llama instanciar, instanciar objetos, ¿vale? Bien. Los objetos, como he dicho antes, se mandan mensajes entre sí. ¿Qué es mandar su mensaje? Pues el programación dentro de objetos simplemente es que un objeto, dentro de alguno de sus métodos, llama al método de otro objeto, ¿vale? Y eso, en programación dentro de objetos, es lo que se llama enviar un mensaje, ¿no? Luego tenemos lo que serán los eventos. Los eventos, a ver si luego lo explicaré bien, porque, bueno, es un concepto que todos los programas de exploración, los editados de objetos lo suelen tener, pero cada uno lo trata de una manera diferente, entonces a veces, pues, es complejo. Los mensajes, el mensaje es, yo soy la clase A, y yo mando un mensaje a la clase B. ¿Eso qué significa? Invoco, yo cojo, invoco un método de la clase B. ¿Vale? B, punto, método, y le paso los parámetros y tal, ¿no? Y me da un resultado. Y eso es mandar un mensaje. ¿Vale? La invocación de una clase, el método de otra. En cambio de los eventos es lo siguiente. Oye, yo cojo, yo soy la clase A, y le digo a la clase B, oye, yo quiero que cuando cambie un dato, cuando cambie este dato, por ejemplo, uno de tus datos, yo quiero que tú me avises a mí. ¿Vale? Entonces, de esa forma, lo que hago es que yo, clase A, me suscribo, o sea, en definitiva, me pongo, o sea, le digo a la clase B, oye, ponme una lista, que tengas interna, de clases a las que avisar cuando haya un cambio de dato. O cuando ocurra algo. En definitiva, un evento. Cuando ocurra un evento. Entonces, bueno, pues él me apunta a la lista. ¿Qué pasa? Que cuando luego más adelante, en el programa, ese dato cambia, la clase B dice, vamos a ver, al cambiar este dato, vamos a ver la lista de gente a la que toca avisar. Entonces, cojo la lista y digo, ah, pues la clase A, ahí va que avisar. Entonces, yo cojo, y desde B, es decir, en definitiva, no deja de ser un mensaje, mando un mensaje A diciendo, oye, que el dato tal ha cambiado. Y eso es lo que se llama eventos, ¿vale? La gestión de eventos. Que en definitiva es enterarme de cuando pasan, o sea, es decir, yo como clase me quiero enterar cuando pasan ciertas cosas. Los eventos, bueno, pues en algunos programas de lenguaje de relación utilizan métodos callback, y demás, pero hay diferentes formas de implementarlo. Hay otros lenguajes de relación que utilizan directamente, bueno, pues una estructura de, o sea, es decir, un tipo de instrucciones que le llaman eventos, en fin, hay diferentes formas de tratarlos, ¿no? Cada lenguaje lo trata de una forma diferente. Y por último está el concepto de interfaz. Vamos a ver si logro explicarlo bien, porque, bueno, es relativamente sencillo, pero, pero, a ver si logro explicarlo bien. Una interfaz, en definitiva, es, cuando yo tengo un conjunto de clases, yo tengo un conjunto de clases que son similares, ¿vale? Son similares. Imaginaros que en un momento dado, bueno, el ejemplo más claro que se suele poner es el de las figuras geométricas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una clase que sea círculo, otra clase que sea cuadrado, otra clase que se llame triángulo. Y todas ellas, pues, tienen similitudes, porque en un momento dado tienen cosas propias, pues a lo mejor una tiene, bueno, pues a lo mejor tiene base de altura, la otra a lo mejor tiene un radio, algo, pero luego, por ejemplo, pues todas tienen a lo mejor un área, y todas tienen, todas se dibujan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el obtener el área de una figura, bueno, pues es algo que en todas las figuras, pues tienen un área. Y en un momento dado que se dibujen en pantalla las figuras, pues es algo que tienen que hacer todas ellas. Entonces, yo puedo coger y definir una interfaz que se llame figura geométrica, la figura, vamos a llamarla así por simplificar, y que le decimos, mira, todas las figuras van a tener dos métodos. Un primer método que se va a llamar obtener área, devolver área, que va a devolver área, y un segundo método que se va a llamar dibujar en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las clases que implementen esa interfaz tienen que definir esos métodos. De esa forma, yo luego puedo tratar en otros sitios, en otros métodos, puedo decir, oye, yo quiero que me pase esos objetos que implementen tal interfaz. ¿Por qué? Porque yo sé que esos métodos van a tener, o sea, esos dos clases van a tener, esos objetos, perdón, van a tener esos dos métodos que me interesan, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo luego estoy en una función y digo, oye, admito objetos de tipo figura, ¿vale? Entonces, bueno, pues unas veces a lo mejor me pasan un triángulo, otras veces me pasan un cuadrado, otras veces me pasan un círculo, pero yo sé que dentro de la, cuando yo tengo la figura puedo decir, obtener área, y me va a devolver un área. Cada uno va a devolver a la suya, pero ese método va a existir, entonces lo sé. Y otras veces pues puedo decir, oye, pues dibújate en pantalla y se va a dibujar. ¿Qué pasa? Que eso se maneja, todo eso se maneja a través de interfaces, son muy útiles, son muy útiles, además, bueno, pues si estamos hablando de patrones de diseño y demás, pues se utiliza muchísimo, se utiliza muchísimo, bueno, pues, aunque muchos programadores no las conocen bien, no conocen bien sus potencias, no conocen bien estos patrones de diseño y demás, entonces, bueno, las usan menos, pero se usan muchísimo, muchísimo, ¿vale? Luego vamos a ver un concepto que es el de clases abstractas que se parece, pero vamos a, lo voy a aclarar con la diferencia, ¿vale? A continuación tenemos algo que se llama encapsulado, ¿vale? El encapsulado, en definitiva, es proteger, lo que intenta es proteger ciertas partes, ciertos, ciertas partes de la clase. Existen dos tipos de acceso, de encapsulado, público y privado, ¿qué significa esto? Significa que nosotros podemos definir dentro de una clase qué es lo que otras clases pueden acceder y pueden ver y qué parte no. Entonces, en un momento dado, pues podemos decir, bueno, pues a estos datos o a este método, pues las demás clases no pueden acceder, pues son algo privado, son algo privado, y a estas son, si puede acceder todo el mundo, pues público, lo desprotegido lo veremos cuando veamos la herencia. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues la mayoría de los lenguajes de programación, los lenguajes orientados a objetos, suelen definir por defecto los atributos, es decir, los datos como privados y los métodos como públicos. Esto tiene sus ventajas porque, bueno, hay muchos lenguajes de programación que, bueno, pues si no quieres que te toquen ciertos datos, porque los datos son internos, son míos, yo los quiero manejar, no quiero que venga ningún otro método a tocármelo, porque, bueno, a lo mejor me rompe la lógica de mi programa. Entonces, y provoca errores y demás, entonces, lo que hago es encapsularlo para que solo una parte sea accesible y de esa forma tengo el control absoluto de que, de lo que, bueno, pues mi clase, lo que es responsable mi clase, lo va a hacer sin que nadie nadie metado mano donde no debe meter mano, ¿vale? Entonces, eso, pues hay encapsulamiento público y privado cada atributo, cada método se le puede indicar si no es público o privado. Lo siguiente es la herencia. La herencia, en definitiva, es que nosotros podemos coger y decir, bueno, vamos a definir una clase padre y en la cual vamos a meter una serie de métodos y atributos y demás que van a ser comunes, por así decirlo, y luego tengo un montón de clases hijas que heredan de esa clase padre y que por defecto van a heredar ese código. ¿Esto para qué me sirve? Pues me sirve para reutilizar el código. Porque en un momento dado yo tengo la clase hija, perdón, perdón, tengo las clases hijas y claro, en cada clase hija tengo que a lo mejor que escribirlo en el mismo código. Bueno, pues esto no es útil, esto no es útil porque en un momento dado puedo poner todo ese código en un mismo sitio. Bueno, pues para eso se utiliza la herencia. En un momento dado imaginaros, bueno, pues que yo tengo, no sé cómo, por ejemplo, ahora poner, por ejemplo, muebles, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una clase, una clase silla, una clase mesa, una clase butaca, una clase cómoda, ¿qué ocurre? Que en un momento dado, pues, todas ellas tienen una serie de propiedades. Por ejemplo, el tipo de madera, pues todas tienen un tipo de madera. Entonces, en vez de crear una propiedad que se llame, perdón, un atributo que se llame el tipo de madera en cada una de ellas, lo creo una clase padre, que sea en este tipo de madera. O todas ellas, en un momento dado, por ejemplo, pues podemos trasladarlo, podemos trasladar el mueble de un sitio a otro. Bueno, pues podemos hacer un método que nos sirva para trasladar, para mover el mueble en el espacio. Imaginaros que lo que estamos haciendo es un programa para diseño de interiores, ¿no? Entonces, tenemos que moverlo, en un momento dado, mover los muebles para arriba y para abajo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, dibujar, en un momento dado, dibujar ese objeto dentro, ese mueble dentro de la pantalla. ¿Qué ocurre? Que habrá cosas que sean propias de cada uno de los sujetos, o sea, las sillas tendrán sus cosas propias y la mesa tendrá sus cosas propias, pero hay código que es común. Entonces, ese código común se puede poner en una clase abstracta, perdón, en una clase padre, de forma que sea común a todos los... Y luego los demás lo que hacen es heredar, ¿vale? Entonces, cuando hay herencia simple, es decir, cuando cada clase hereda o no de otra clase padre, bueno, pues es herencia simple y ya está. Pero hay muchos mismos de pronunciación que admiten herencia múltiple, es decir, yo podré dar de diferentes clases, ¿vale? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La herencia, antes de entrar en polimorfismo, vamos a hablar de las clases abstractas. Las clases abstractas, en definitiva, ¿qué es una clase abstracta? Es una clase que no se puede instanciar, no se puede crear objetos a partir de ella. En definitiva, es prácticamente lo mismo que una interfaz, prácticamente lo mismo. O sea, la utilidad que tiene es la misma, prácticamente. La diferencia más significativa es que dentro de las interfaces solamente podemos definir cosas, pero no podemos implementarlas, no podemos poner código. En cambio, dentro de las clases abstractas, sí, sí que podemos meter código, código que luego se va a heredar, ¿sabes? Entonces, aquí en las interfaces nada más que puedo decir que hay un método que se llama tal y un método que se llama cual, y aquí, aparte de que podemos meter atributos, cosa que en las interfaces no, podemos meter atributos en las clases abstractas también, que van a heredar todos los hijos, en las clases abstractas también podemos meter funciones que además tengan código, o sea, tengan implementación, ¿no? Esa es la mayor diferencia entre uno y otro. El polimorfismo ya hemos visto antes un poco sobre él, ¿no? El polimorfismo en definitiva cuando hablábamos del método este que yo le pasaba, yo cogí y le pasaba un, pues yo decía, un método que admita figuras, ¿no? Entonces me pasaban la figura y claro, tiene, o sea, tiene que ver con la herencia, ¿por qué? Porque imaginaos que en un momento dado en la clase padre definamos un método y en la clase hija pues podemos en un momento dado definir el mismo método pero diciendo, oye, cuando se trata de, por ejemplo, de un triángulo no ejecutes el método dibujar del padre sino que ejecutas el método dibujar del triángulo. Bien. Me explico mejor. Cuando tú coges el método y le pasas una figura, ¿vale? Y yo dentro de mi método digo figura.dibujar no se va a dibujar, no se va a invocar al método de la clase abstracta o de la clase padre. Lo que se va a llamar es al método dibujar de ese triángulo en concreto. ¿De acuerdo? O si es un círculo, del círculo. ¿Vale? Eso es polimorfismo. Es decir, lo que hago es que yo mando un mensaje genérico, ¿vale? Genérico en el sentido de que yo no sé si lo que tengo es un círculo, un cuadrado, un triángulo, lo que sea, pero el lenguaje de programación internamente sabe resolver a qué me estoy refiriendo. Claro, si me está pasando un triángulo pues él invoca al método dibujar del triángulo, no al método, por ejemplo, de dibujar de la figura. ¿Vale? Si hemos definido la figura en vez de como una interfaz, como una clase abstracta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entramos en temas de sobreescritura de métodos y demás, bueno, en fin, creo que más o menos conocéis un poco de este tema, entonces no voy a enrollar mucho más. Bien, deciros que, bueno, los lenguajes de programación internamente objetos, yo creo que todo el mundo conocemos bastantes de ellos, hay un montón de ellos, prácticamente casi todos los lenguajes de programación que más se usan hoy en día son de programación internamente objetos, llamamos C++, Cessar, Java, JavaScript, Python, Ruby, etcétera, etcétera, hay muchos más, he puesto unos cuantos como ejemplos, ¿vale? Bueno, y simplemente pues quería hacer eso, quería hacer un resumen de lo que son los lenguajes imperativos, creo que, bueno, no quiero entrar mucho más en ello, simplemente pues, pues bueno, pues que tengáis claro que, cuáles son las cosas que son propias de los lenguajes imperativos para ahora compararlos con los otros lenguajes, vamos a ver, que son más desconocidos que son los lenguajes declarativos, ¿de acuerdo? Entonces bueno, vamos a verlo. Bien, llegamos a los lenguajes declarativos y tengo que avisaros que este vídeo en concreto lo he hecho precisamente porque quería, bueno, pues que viéramos en concreto este tipo de lenguajes, ¿por qué? Porque este tipo de lenguajes al contrario que los lenguajes imperativos, los lenguajes estructurados o los de programación orientada a objetos suelen ser bastante conocidos y lo que hemos visto prácticamente es un resumen para aclarar, bueno, para rememorar ciertas ideas, ciertos conceptos, los lenguajes declarativos se usan muchísimo, muchísimo, muchísimo dentro de la inteligencia artificial y suelen ser los grandes desconocidos por los programadores, la mayoría de los programadores pues bueno, pues lo que más aprenden, lo que más usan es el programador, sobre todo orientado a objetos últimamente y entonces no suelen ver este tipo de lenguajes y en cambio, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial se usan mucho, mucho, entonces, por eso he querido hacer este vídeo sobre todo, sobre todo para ver este tipo de lenguajes. Avisaros, bueno, pues que he cogido y los he dividido en tres grandes grupos, bueno, estas son las explicaciones que yo suelo hacer, dos grupos, o sea, dos muy importantes, dos grupos muy importantes son los lenguajes funcionales y los lenguajes lógicos, pero luego, bueno, también hay una serie de lenguajes de propósito específico que también suelen ser de carácter declarativo y bueno, pues son muy concretas y luego los veremos, ¿de acuerdo? Pero los más importantes pues son los lenguajes funcionales y los lenguajes lógicos. Los lenguajes funcionales son lenguajes que no se basan en el concepto de función tal y como lo entendemos dentro de la programación imperativa, sino que se basan en el concepto de función matemática, ¿de acuerdo? Y sobre todo en el concepto de la recursividad. Lo que hacen es que utilizan otra forma diferente de atacar los problemas, ¿de acuerdo? Lo que hacen es que cogen un problema y lo dividen en subproblemas, por así decirlo. Es decir, en un programa más grande lo que hacen es que lo dividen en problemas más pequeños y lo van subdividiendo y subdividiendo de forma que de esa forma se pueda atacar el problema mediante un tipo de técnica que suele llamarse dividir y vencer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se suele hacer es que cada subproblema lo que se va haciendo es que de forma recursiva se va atacando, ¿de acuerdo? Se va solucionando hasta que llegamos a un caso base que se llama un caso que es el más básico, se resuelve y luego ya se vuelve hacia atrás combinando las soluciones. Si os dais cuenta, esto recuerda mucho a lo que son los árboles, ¿vale? O sea, ese tipo de ramificaciones, ¿no? O sea, tenemos un estado, vamos ramificando y ramificando y luego ya, bueno, vamos de alguna forma subiendo hacia arriba en los árboles, incluso, bueno, pues en este caso combinando soluciones parciales hasta que llegamos a la solución global mediante la combinación de soluciones parciales. Entonces, ese es el paradigma en el cual se basan los lenguajes funcionales. Para ello, hace uso de tres conceptos muy importantes, son los más importantes, ¿vale? dentro de los lenguajes funcionales. Como he dicho, bueno, la recursividad, que bueno, la recursividad suele asustar un poco a los probadores porque en definitiva suele ser un concepto a veces un poco demasiado abstracto, un poco complejo y a veces, bueno, pues nos cuesta pensar en ese tipo de estructura o de ese tipo de pensamiento recursivo, ¿eh? Pero, bueno, hay que manejarlo bien, hay que usarlo bien porque daros cuenta que dentro del tipo de estructura de datos que nosotros vamos a manejar dentro de la inteligencia artificial se usa mucho porque la recursividad, por ejemplo, pues se usa para recorrer árboles, cosas que, bueno, pues hemos visto que tienen mucha importancia dentro de, dentro del inteligencia artificial y bueno, en las listas o los grafos también son tipos así de árboles, entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? y hay que conocerla y demás. Otro tipo de concepto importante es el concepto de lista porque normalmente dentro de los lenguajes funcionales es la estructura de datos que más se usa, ¿vale? Es la estructura de datos más importante, igual que en los lenguajes que se propone a un objeto pues son las clases o los lenguajes estructurados pues se suelen utilizar, bueno, pues ciertas estructuras, ¿no? más o menos complejas. Dentro de los lenguajes funcionales las listas son la estructura de datos por otro más, o sea, la más importante. Y luego, bueno, pues el concepto de función, pero ya digo que no es un concepto de función del lenguaje imperativo, sino un concepto de función matemático. Estas funciones se suelen decir que dentro de los lenguajes funcionales son entidades de primer orden. ¿Qué significa esto? Significa que se pueden usar funciones para pasarlas como parámetros a otras funciones o incluso una función puede devolver otra función, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto parece un poco complejo, todo esto parece un poco raro al principio y demás, pero una vez que empiezas a ver programación funcional tiene todo su sentido. Y de hecho, dentro de una función de este tipo se estructura, como digo, por un lado un caso base, por otro lado un caso recursivo, y se estructura de una forma matemática. Por eso, muchos matemáticos lo entienden bastante bien, en cambio, a los informáticos que solemos tener una base matemática más sencilla, pues nos cuesta un poquito más. Pero lo curioso es que todo este tipo de conceptos se han ido, o sea, tiene su potencia, o sea, son a veces muy potentes porque permiten con unas poquitas líneas de código hacer cosas que en lenguajes imperativos los llevan muchas líneas de código y son mucho más complejos. En cambio aquí, si conseguimos hacer una función de este tipo, pues nos permite resolver ciertos problemas con poquitas líneas de código, además, pocas líneas de código que al final se entienden bastante bien. Y de hecho está en que este tipo de conceptos se han ido incorporando a otra serie de lenguajes. De hecho, por ejemplo, Python o Ruby son ejemplos de ellos. Python o Ruby son lenguajes multiparadismas. Tienen programación estructural y tienen programación en estos objetos, pero también incorporan conceptos de este tipo. De hecho, incorporan el concepto de lista, por ejemplo, las listas, las colecciones, suelen ser estructuras de datos que tienen mucha importancia. Incorporan el concepto de funciones que se pueden pasar como parámetros, se pueden devolver como retorno de una función, la recursividad, por supuesto, porque la mayoría de los lenguajes hoy en día la admiten. Incluso las funciones en la ANDA que ahora explicaré lo que son. Entonces, a mí es una de las razones por las cuales me llamó la atención el Python, porque incorporaba ciertos conceptos de la programación funcional que me gustaban, aunque en programación funcional hay veces que es un poco complejo, porque, bueno, hay cosas que se pueden resolver mejor en lenguajes imperativos, eso sí es cierto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, temas de acceso de entrada y salida a discos y demás, bueno, los lenguajes funcionales suelen tener extensiones para hacer ese tipo de cosas, pero no es algo propio de su lenguaje. En cambio, bueno, pues en Python incorporaba este tipo de paradigmas y de funciones que a mí, personalmente, me gustaban mucho, incluso la uso, por ejemplo, de una cosa de las listas de compresión, que suelen ser bastante interesantes porque te permiten prácticamente en un par de líneas hacer cosas que en lenguajes imperativos te llevaba bastante más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se usan bastante las funciones lambda, que se quedan un poco por detrás, ¿vale? Son lo que se llaman funciones anónimas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que, normalmente, cuando nosotros, como he dicho, tenemos que pasar a veces funciones como parámetro de otra función, pues ocurre que, bueno, pues en un lenguaje tradicional ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que coger, definir esa función fuera aparte, en otro sitio del programa, del código, y luego, pues para poder ser llamada desde esa función, ¿de acuerdo? Y ser pasada como parámetro. ¿Qué ocurre? Que hay veces que esas funciones son muy simples. Imaginaros, por ejemplo, que lo que le pasamos es un parámetro, es una lista de datos, y la función es simplemente una función que nos va a permitir comparar dos elementos de esa lista para saber si uno es mayor que otro o es menor que otro o es igual, ¿de acuerdo? Entonces, esas pequeñas funciones que muchas veces, bueno, pues en vez de definirlas fuera aparte, pues nos gustaría, pues ponemos ahí algo y directamente tiramos para adelante. Bueno, pues eso es una función lambda, es decir, es una función que realmente se pone normalmente por lambda los parámetros que admite, que suelen ser poquitos, y una o dos sentencias que suelen ser las que se necesitan, y entonces no tenemos que definir esa función fuera aparte, son funciones en línea, funciones anónimas, como queramos llamar, ¿vale? Ese concepto de función lambda que surgió en la programación funcional, pues ha ido incorporando otros lenguajes de programación, incluso hoy en día hay lenguajes bastante conocidos que ahora tienen, y entre ellos, bueno, Python o Ruby también lo tienen, ¿de acuerdo? Comentaros que dentro de los lenguajes funcionales, ¿cuál es el lenguaje más, más, más conocido que se usa más? LISP, ¿de acuerdo? LISP fue, bueno, pues es el lenguaje más importante que existe dentro de los lenguajes funcionales, y SKIM, HASTEL y demás son lenguajes que derivaron de él, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la inteligencia artificial, LISP se usa mucho, 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 se ha usado tradicionalmente mucho, 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 y todavía para ciertas cosas, bueno, se sigue usando bastante, entonces, bueno, pues es importante por lo menos, si queréis entrar dentro de este mundo, que le echéis por lo menos un vistazo, que conozcáis ciertas cosas, y ya os digo sobre todo, que estudiéis este tipo de conceptos, porque se va a usar bastante, y hay algoritmos que se basan en ellos para poderse desarrollar, entonces, bueno, que lo sepáis. Lenguaje, pasamos a lo siguiente, lenguajes lógicos, no voy a detener demasiado en ellos, porque realmente ya hemos hablado mucho, bueno, en los vídeos anteriores sobre un poco sobre lo que es la lógica, la programación lógica y demás, el tema de los hechos, las reglas, las inferencias, deducción, inducción, recordar, ¿no? Entonces, simplemente son lenguajes que se basan en la lógica, normalmente lógica de primer orden y lógica difusa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? que, bueno, pues son lenguajes que también no hacen uso de estructuras recursivas, por eso digo que es importante, porque normalmente son lenguajes que, bueno, hacen bastante uso de la recursividad dentro de sus propias definiciones, van definiendo una serie de hechos y de reglas, sobre todo las reglas, muchas de ellas se definen de forma recursiva, por eso digo que es importante que conozcáis bien la recursividad. Y, bueno, pues hay ciertos tipos de algoritmos, todos los que tienen que ver con ese enfoque basado en la lógica, ¿vale? que hacen uso de este tipo de lenguajes. No se pueden utilizar lenguajes imperativos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de lenguajes llevan internamente lo que sea un motor de inferencia, que es el que se encarga de hacer las cosas. De hecho, el declarativo viene a ser, como he dicho antes, pues lenguajes en los que se le dice cómo, qué es lo que se quiere o qué es lo que... Cómo es el problema y demás, pero no se dice... Muchas veces no se dice cómo se resuelve. Aquí lo que estamos haciendo son declarando una serie de hechos y declarando una serie de reglas, le hacemos una serie de preguntas, ¿vale? Al programa y nos contesta. Y esas preguntas se resuelven internamente mediante motores de inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lenguajes lógicos tenemos, por autonomía, Prolog. Es en el que, bueno, pues casi todo el mundo ha trabajado, tiene bastantes años, se conoce bastante bien, hay un montón de documentación en internet, ¿vale? Menos conocidos, pues clips y fusiclips. Prologs y clips se basan en lógicas de primer orden, o mejor dicho, en un subconjunto de la lógica de primer orden. Ya veremos cuando veamos la programación de tipo lógico, bueno, el enfoque de tipo lógico, bueno, pues que hay ciertos problemas, entonces, bueno, para poder hacer tratables esos problemas, bueno, ese tipo de problemas, bueno, pues se utiliza un subconjunto de la lógica de primer orden y básicamente se usa Prolog, aunque también mucha gente ha usado clips. Fusiclips es una extensión de clips que nos permite utilizar lógica difusa, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que hacemos es que recordar que los lenguajes lógicos o el enfoque lógico no tienen en principio en cuenta la incertidumbre y que, bueno, pues para poder tener poco en cuenta la incertidumbre y demás, hay una serie de extensiones, entre ellos la lógica difusa, bueno, pues Fusiclips es un lenguaje que es una extensión de clips que tiene ese tipo de tratamiento, no lo hace mediante la probabilidad, se lo hace con algo parecido a como serían los factores de certeza, pero, bueno, si le queréis echar un vistazo pues también hay documentación por ahí, ¿de acuerdo? Y nada, luego ya, pues lo que quedan son lenguajes de propósito específico que, como decía antes, bueno, pues son lenguajes, no, entre diéndole declarativa que están hechos para algún área concreta específica, ¿por qué? Porque los lenguajes imperativos son lenguajes generales, son tan abiertos, tan generales que te permiten trabajar con, o sea, resolver problemas de cualquier tipo. En cambio, bueno, pues existen una serie de lenguajes específicos para áreas muy específicas, bueno, pues que tienen bastante potencia y son lenguajes, como digo, de tipo declarativo. Aquí he puesto unos poquitos ejemplos, simplemente a modo, pues eso, informativo. Dentro de la estadística existe un lenguaje XAMA-R, que por cierto también es un lenguaje funcional, ¿de acuerdo? Pero que es específico del mundo de la estadística, ¿vale? Hay más, hay por ejemplo, hay lenguajes matemáticos, hay lenguajes dentro del mundo de las ciencias, hay lenguajes específicos para ciertas áreas, ¿de acuerdo? Dentro del mundo de la web, por ejemplo, pues a lo mejor a muchos de nosotros suelen lenguajes HTML, CSS, que son lenguajes declarativos, en los cuales son específicos para hacer páginas web o para estructurar las páginas web o para mostrar cómo se ven en pantalla, ¿no? Los colores, las fuentes, etcétera, los CSS. Entonces, son lenguajes también declarativos en los que nosotros, bueno, decimos cómo queremos que se muestre la... o sea, mejor dicho, decimos, sí, cómo queremos que se muestre la página, pero realmente por debajo existe un motor, en este caso, en los navegadores, que se encargan de interpretar esta información y mostrarlo en pantalla, ¿de acuerdo? Hoy hay un lenguaje específico bastante, que tiene bastante importancia, es el lenguaje SQL, bueno, en definitiva, cualquier lenguaje de base de datos. ¿Por qué? Porque recordad lo que os dije en su día, dentro de la inteligencia artificial vamos a manejar grandes, grandes, inmensas cantidades de datos, ¿de acuerdo? Entonces, esos datos normalmente están almacenados en base de datos y uno de los lenguajes más importantes o en el que se basan muchas bases de datos es SQL. Es un lenguaje en el cual, pues realmente nosotros declaramos qué es lo que queremos obtener e internamente hay un motor de base de datos que se encarga de ir a los datos o los ficheros o los sitios donde tenga que cogerlos, combinarlos y devolverlos, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que, claro, muchas veces, pues, os ponéis un ejemplo, yo he trabajado en empresas en la que tenemos, bueno, pues teníamos a lo mejor cientos de tablas, cada una de las tablas, pues no todas, pero muchas de esas tablas a lo mejor incluso podían tener hasta 100 campos, ¿vale? 80 o 100 campos fácilmente y que luego internamente esas tablas muchas de ellas tenían millones y millones de registros. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, estamos hablando de unas cantidades de datos impresionantes y de hecho, bueno, pues había que hacer sentencias SQLs, había que ir optimizando para que de esa forma, bueno, pues obtuviera los datos lo mejor posible, lo más rápido posible, porque, claro, estamos hablando de que puede tardar tantísimo tiempo en ir a buscar todos los datos y combinarlos, pues que es importante. Entonces, como vas a trabajar dentro de la inteligencia artificial, vamos a trabajar mucho con bases de datos, es importante, este lenguaje sí que es muy importante que lo conozcamos y lo conozcamos bien y no solamente las sentencias más básicas, sino además conocer bien la potencia de la base de datos que utilicemos y de las herramientas que nos dé esa base de datos para poder manejar grandes cantidades de datos, ¿de acuerdo? Y de momento eso es todo, la verdad es que, bueno, simplemente quería hablar un poco sobre los lenguajes de programación, quería remarcar sobre estos lenguajes declarativos que se usan mucho en el lenguaje, o sea, son lenguajes que se usan mucho en inteligencia artificial y que, bueno, pues muchos probadores pues los desconocen, ¿no? Entonces, si vamos a adentrarnos en el mundo de inteligencia artificial tenemos que conocerlo. Bueno, ya que iba a hablar un poco sobre lenguajes de programación, bueno, pues he hecho un poco el resumen, pues eso, comparando un poco los lenguajes imperativos con este tipo de lenguajes. Hablar de que, bueno, yo os recomiendo, de verdad, que le echéis un vistazo a Lisp, que le echéis un vistazo a Prologue y otro tipo de lenguajes de programación declarativos que os puedan ser interesantes y nada, simplemente lo de siempre es, me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo pues le dais a Me Gusta, recordad suscribiros al canal y si tenéis aquí el comentario o cualquier cosa pues lo ponéis abajo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya al siguiente día continuaremos con lo que es el programa de cosas puras de inteligencia artificial, simplemente pues quería hacer este dato en camino. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto, así que, hasta pronto.